Está curioso el tema. Entonces, todo esto es un jaleo espectacular y al final lo que pasa es que Albiol se ha quedado una hostia que flipas. Ha sido buena galleta la que se ha pegado, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, todo ha merecido la pena por ver cómo Albiol se la pegaba. Se ha quedado con tres scones, tres escaños. ¿Tres? ¿Tres solamente? Tres escaños. Es que hace mucho que no lo hacía, pero esto lo merece, esto merece un slap de bajo. ¿Otro ruido con la boca, Miguel Maldonado? Además, esta temporada todavía no habías sacado esto y yo no quería recordártelo para que no siguieras con esa línea. ¿Sabes qué pasa? Que alguien tiene que hacer risa aquí, entonces ya me encargo yo, ya me encargo yo. Además, esta gente ha pagado por sus ruidos con la boca y yo no voy a dejarle sus ruidos con la boca. Así que he hecho un slap de abajo y ahora hago un... Imagínate ese chaval que ha venido desde Barcelona diciendo, he estado en Madrid. Madre mía, los teatros allí. El Rey León, Miguel Silbando. Hacen vibratas con el silbido. La verdad es que cuando me dijiste ayer a las tres de la mañana que ibas a hacer esto, no me lo creía. Pero bueno, al vial solo le votaron 180.000 personas. ¡Navidad! Eso sí que merece una celebración. Facundo, está quedando gracioso. Tú sigue, tú haz como si no... Dame un segundo. Al vial solo le votaron 180.000 personas y además quedó en Badalona, la localidad de la que fue alcalde, quedó sexto. Puto loser. Pues nada. Ya se ha cumplido el slogan aquel que usaron, el de limpiando Badalona, ¿verdad? Ya está. Enhorabuena. Enhorabuena. Enhorabuena a esos vecinos de Badalona por sacar la basura. Eh, sí, cierto.